Sin saber que existías Llegaste en el momento en que te esperaba No hubo sorpresa alguna cuando te hallé Sin saber que existías te deseaba Antes de conocerte te adiviné Llegaste en el momento en que te esperaba No hubo sorpresa alguna cuando te hallé El día que cruzaste por mi camino Tuve el presentimiento de algo fatal Esos ojos me dije Son mi destino Y esos brazos morenos Son mi hogar Si tienes un hondo a penar Piensa en mí Si tienes ganas de llorar Piensa en mí Ya ves que venero Tu imagen vivía Tu pármula boca Que siendo tan niña Me enseñó a besar Piensa en mí Cuando beses Cuando llores También piensa en mí Cuando quieras Quitarme la vida No la quiero Para nada Para nada Me sirve Sin ti Piensa en mí Cuando beses Cuando llores Cuando llores También piensa en mí Cuando llores Cuando llores Cuando llores También piensa en mí 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 Sin ti, piensa en ti